Con el objetivo de difundir el deporte en su máximo esplendor, en las canchas del fraccionamiento Riberas de la Toyac, se lleva a cabo la liga de baby foot. Bueno, el objetivo principal es fomentar el deporte, hacer que los jóvenes que están en esta identidad o en esta comunidad, se alejen un poco más de las drogas, la violencia y empiecen a practicar deporte, que es el objetivo principal de este proyecto. González Pérez detalló que es la tercera liga que se efectuó en un año y medio en esta localidad y alrededor de 18 equipos destacan su calidad futbolística. Bueno, de hecho hay bastante calidad, hay jugadores semiprofesionales, hay jugadores amateur, se puede decir que hay una calidad a un nivel semiprofesional, sí hay bastantes jugadores. En esta ocasión la bolsa de premiación será mayor que en ediciones pasadas y se premiará a los tres primeros lugares. Bueno, el monto son 10 mil pesos, anteriormente se habían dado alrededor de 8 mil pesos en premios, esta vez se van a dar 10 mil y se van a repartir aparte unas regalías y algunos regalos sorprendentes que se le van a dar a los equipos que van a ser participantes en este torneo, bueno, a los tres primeros lugares. Los jugadores que se presentan en este torneo de baby foot muestran sus mejores dotes futbolísticos. Es así como en las canchas de Indeco Jojo, todas las noches están enmarcadas de duelos interesantes de futbol. Para MMM Deportes, Alan Pacheco.